Y llegó el momento, esta sección que me encanta, el Top Ten de mi pueblo. Y hoy vamos para Tua Baja, y está con nosotros nuestro alcalde, Bernardo Betito Marquez. Fuerte un aplauso para nuestro alcalde. Alcalde, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, Ale. Un placer estar acá en tu programa. Tua Baja rápido. Ahí está, Tua Baja. Oye, aquí está, mira. La bandera rápido. Alcalde, Betito, nosotros hicimos este segmento porque nosotros tenemos tantas cosas lindas en Puerto Rico, tantas cosas que la gente no conoce, que la señora allá en Mayagüen no sabe, la de Aguadilla, la de Humacao no sabe, y queremos que nos visiten los pueblos. Hay cosas tan lindas aquí en Puerto Rico que no hay que viajar para ningún lado, no hay que pagar dinero, simplemente visitar nuestros pueblos y conocer. Y por eso hicimos esta sección. Y por eso lo invitamos hoy, alcalde, para conocer Tua Baja. A mí me parece espectacular la iniciativa porque, como tú dices, nos permite también compartir con la gente qué cosas están pasando en nuestro pueblo y qué cosas se pueden visitar en nuestro pueblo. Así que me parece excelente. Claro que sí. Vamos, Pato Baja. Vamos a ver la primera foto. Vamos a chinchorriar. Vamos a chinchorar. Alcalde, ¿qué tenemos por ahí? Cuénteme. Bueno, ese es el Cañuelo. Ahí estamos en Isla de Cabra. Precisamente Isla de Cabra y Punta Salinas, el balneario de Punta Salinas, fueron dos parques nacionales que la administración pasa a Tua Baja. Y cuando tú hablas de Isla de Cabra, eso es remembranza. O sea, ¿quién en la zona norte, cuando era pequeño, no iba a Isla de Cabra? Así que la mejor vista de San Juan la tienes desde Tua Baja, en Isla de Cabra. Isla de Cabra está bien bonita, alcalde. Yo estuve hace un tiempo allá, por allá, y estás a la orillita del mar, ves por ahí una cosa, es algo bien bonito. O sea, tú respiras esa brisa, esa brisa del mar respira paz. O sea, definitivamente, ir allí con tu familita a pasarte el día es una experiencia. Además, ¿verdad?, de que tiene unos elementos históricos, como el Oporocomio, que ya mismo vamos a hablar de él, en la Villa de Pescadores Recreativos, que vamos a hablar también un poquito de eso. O sea, es un área espectacular para visitar. Alcalde, ¿Isla de Cabra pueden hacer los cumpleaños? He visto gasebos allí bien chéveres. Sí, Isla de Cabra, bueno, de hecho, o sea, mi toma de posesiones yo le hice a Isla de Cabra. Isla de Cabra. Isla de Cabra, porque allí eso es un escenario natural. Precioso. Precioso, o sea, allí hay la cabida para, y es parte de lo que nosotros queremos hacer, o sea, hacer festivales. Claro. Queremos promocionarlo como un punto para encuentro familiar y los baby boomers, o sea, que ya lo hemos allí. O sea, es parte del proceso. Claro que sí. Alcalde, seguimos. Vamos para la próxima. ¿Qué tenemos por ahí, alcalde? Ahí tenemos el Oporocomio. Hablaba, o sea, en estos tiempos se habla de la pandemia. En estos tiempos tenemos la bendición de las vacunas, de las vacunas, pero en ese momento, o sea, donde se hablaba de la lepra, ahí no había cura. Así que entonces lo que hacían era que separaban a la gente, y en el caso de Isla de Cabra, que está totalmente en un islote separado, pues prepararon lo que es el leprocomio, es lo que queda de cuatro edificaciones que se daban, y ahí era el albergue y el hospital de esa gente durante esa triste enfermedad. Ahora la gente llega allí y ahí se toman unas fotos espectaculares. 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 O sea, esa historia también genera remembranza, porque tú estar allí con esa vibra de que aquí murió gente, aquí separaban a la gente, y en estos tiempos, y ahora que estamos aquí, en frente al pueblo de Puerto Rico, ubica también la oportunidad para reflexionar sobre toda esta ventaja que tenemos hoy día, como en el caso de la pandemia, y como nosotros con las vacunas, y todos estos elementos modernos, pues nos ayudan. Mucha historia, alcalde. Espectacular historia. Muy bien. Seguimos por ahí. Próxima. ¿Qué tenemos por ahí, alcalde? Ok. Si del cielo te cae el limón, aprende a hacer limonada. Ok. El huracán María inundó todo tu baja, y levitán fue parte. Ok. Eso es lo que nosotros llamamos ventana al lago. Ok. Es la ciudad deportiva, el complejo llanero, y ahí nosotros, una vez pasó María, empezamos a limpiar toda la vegetación que rodeaba, que entendíamos también que afectó, ¿verdad?, y provocó parte de estas inundaciones, y redescubrimos, ¿verdad?, esa belleza que es ventana al lago, el canal y el lago de Levitón. Allí nosotros, pues, tenemos actividades como, hemos presentado la orquesta sinfónica, los cierres de los juegos de Puerto Rico, se dieron también, ¿verdad?, en esa presentación de ventana al lago, y es un punto donde nosotros vamos a estar promoviendo presentaciones artísticas, para la gente de Tua Baja y los visitantes. Súper. Seguimos por ahí. Vamos, próxima. La ruta del ciclista. O sea, si usted quiere chinchorrear, hay dos formas de chinchorrear. O sea, te puede ir a comer bacalao y al capurria, ¿verdad?, y a tomarte tu... Tu traguito. Tu traguito. Esa es parte del proceso. En Tua Baja, lo que queremos es el turismo deportivo. Esa es la ruta del ciclista. Cerramos todos los domingos, desde Punta Salina hasta el agrocentro turístico de Dorado. Ahí hay cinco millas para él y cinco para venir, ¿ok? Así que todos los domingos, y tenemos gente que visita a Tua Baja, a dista parte del país, Fiebrus de la bicicleta. Así que allí nos encontramos, porque yo también soy otro... Alcalde, esa área es bien, bien linda, bien bonita. Esa área es espectacular. Bueno, esa es la ruta del encanto. O sea, entonces, incluso nosotros, aprovechando, ¿verdad?, la ruta del ciclista, pues también nosotros tenemos ahora el 10K Abraham Rosa, que va a ser ahora el 29 de mayo. Tenemos el Chemalque, que va a ser en noviembre. Súper. El 10K de la ruta del encanto, que provoca también esa ruta de la ruta del ciclista. El 10K, que no lo pudimos hacer ahora por la pandemia, lo vamos a volver a retomar. Es decir, o sea, que queremos ubicar a Toda Baja como un punto de turismo deportivo. Claro. O sea, que la gente entienda que hay distintas formas de chinchurriar. Claro. Y esta de la recreación y el deporte, pues representa calidad de vida. Claro, alcalde. Y exactamente por eso es que lo invitamos, porque esas cosas preciosas que están ahora mismo en Toda Baja, muchas de las personas no las conocemos. Queremos que las conozcan y que digan la semana que viene, vamos para Toda Baja, pasarla bien en familia. Y fíjate que la otra parte que se genera es desarrollo económico. Claro. Y ya mismo tú me vas a estar presentando otros puntos ahí que va para la gastronomía. O sea, porque todo tiene una interconexión y esa interconexión está sostenida en calidad de vida. Eso es lo que queremos. Súper. Pues vamos a seguir viendo la foto de Toda Baja. Ok. Esa es la iglesia católica San Pedro Apóstol en Toda Baja Pueblo, la única iglesia que tiene un altar en plata. Por un lado, la única iglesia en Puerto Rico que le da la espalda a la plaza, porque, bueno, por efecto de las inundaciones, el pueblo estaba posicionado en la ribera del río La Plata. Con las inundaciones empezó a moverse a áreas más altas. Entonces, ahora, el pueblo le da la espalda a la iglesia. No obstante, si le da la espalda, ese es el centro. O sea, la iglesia es un centro para todo el pueblo, un centro religioso. Wow, está precioso. Es sumamente importante. Es sumamente precioso. Muy bien. Seguimos por ahí. Vamos a la próxima. Calde. Esa es la ermita de la Candelaria, el corsario Miguel Enrique, o sea, el único corsario, ¿verdad? Boricua, ¿verdad? Claro. Pues, establecieron eso en la hacienda del plantaje. La celebración del día de la Candelaria, el 2 de febrero, en ese punto, es místico. O sea, allí es una actividad que celebramos conjuntamente con la iglesia de Espíritu Santo. Padre Milton, un saludo a todos los feligreses que son los que trabajan con ese proyecto. Y allí nos reunimos todos esos 2 de febrero. Queremos promover más actividades. Esa es la ermita, ahí hay un cementerio, en ese cementerio era que se enterraban los hacendados, los blancos, los esclavos, los pobres. Y tiene, o sea, tiene una historia que visitar ese espacio, solamente creo que hay tres en Puerto Rico, en todas las tenemos una y es un punto para visitar. Todas esas cosas nosotros no las sabemos, qué bueno que está aquí el alcalde. No, yo te digo, yo te felicito porque este tipo de iniciativa da oportunidad para que la gente escoja y como tú decías, hay veces que vamos a ver otros lugares, pagamos, vamos a poner un lucero y pagamos una excursión. Oye, y los tesoros los tenemos en nuestras narices. Aquí, aquí, seguro que sí. Hay que pagar, está nosotros. Bendito, seguimos. Próxima. Ok, en Tua Baja preguntamos cuál es la capital de Tua Baja y eso es un rollo lo que es, sí que los tobogeños que me están escuchando saben que es un proceso, Levitown, ahí está el tanque de Levitown y Levitown es un punto y la Boulevard es un punto gastronómico allí desde tacos, carne roja, marisco, o sea, combinando eso con lo que es palo seco que también otro punto gastronómico por lo mismo, o sea, porque eso, ahí está lo que era el Vigia, el Waterfront, ahí están los serranos, o sea, es una oportunidad para que vaya y coma bien y aquí finalmente y esta es la, digamos, la joya de la corona, es el bandero y Punta Salina, 100 cuerdas donde combina bosque, playa y laguna, ahí lo que se respira es un oxígeno espectacular. Lo tenemos todo, lo tenemos todo y vamos en el proceso de ir reconstruyendo nuestro municipio para que sea primero para los tuavejeños un punto ideal para vivir y que lo que nos visiten puedan decir para allá me mudo. Papá Tobaja, y alcalde, tenemos el Fiestón Llanero a principios de julio. Fiestón Llanero, el Fiestón Llanero es la trilogía de tres cosas que van a estar pasando. Ahora, las pistas patronales que van a ser el junio 30, el 1, el 2 y el 3 y ahí vamos a ver, tu abajo allá en la plaza eso va a ser espectacular. No te digo todas las orquestas, me invito por otro momento y hablamos. Y luego, la próxima semana nos vamos para la fiesta de la Boulevard. La fiesta de la Boulevard que nos se celebran desde el 2019, allí pasaron 100 mil personas por esa fiesta, ocho tarimas activas y eso va a ser el 8, 9 y 10 de julio. Y en el 2023 añadimos entonces a Paloseco para hacer el Fiestón Llanero la trilogía. Quiero que le den un fuerte aplauso a nuestro alcalde de Tua Baja, Bernardo Betito Márquez. Alcalde, gracias por haber estado con nosotros, nos encanta. No, no, y gracias y te quiero invitar para que en la plaza hagamos el bingo más grande de Puerto Rico. Vamos para allá. Para la fiesta de la Boulevard le vamos para allá, Puerto Rico gana. A mí me encanta, esa actividad que tienen ustedes es espectacular, o sea, esto es un refrigerio para nuestro pueblo, así que todos te esperamos. Un placer. Qué lindo esto, Baja, los top 10 de mi pueblo y hoy, Tua Baja, nuestro alcalde Bernardo Betito Márquez, nosotros vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana, qué lindo es Puerto Rico. Tua Baja, hermoso, lindo. Listo.